El buen broker vendedor, ¿suele costarte ser un buen gerente de equipo y empresa? ¿Cómo se calibra eso? Otra pregunta compleja, que de vuelta no tiene respuesta, pero voy a tratar de agregar valor desde algún lado. Nosotros no sabemos aún, y estamos haciendo un proceso de consultoría en recursos humanos, para ver qué perfiles son líderes friendly, si querés, o sea que se pueden convertir en líderes a pesar de que no lo son al día de hoy, y qué perfiles pueden convertirse en buenos vendedores, a pesar de que hoy no son buenos vendedores. O hoy son buenos vendedores de otra cosa, porque por ejemplo, lo digo siempre, pero en el equipo de inmobiliarios tenés corredores inmobiliarios que estudiaron la carrera, pero estudiaron la carrera mientras vendían otro producto. Por ejemplo, hoy grabamos un nuevo episodio del podcast, Los nuevos inmobiliarios, con Ezequiel Petaña, que vendía luminarias, y mientras vendía luminarias estudiaba corretaje inmobiliario. Termina de recibirse, deja de vender luminarias, pasa a vender propiedades. Cuando evaluamos este perfil en el proceso de entrevistas, ¿cómo hacemos para darnos cuenta? Esa es la pregunta, que inicia el proceso de consultoría en recursos humanos. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta si esta persona, que es muy exitosa vendiendo luminarias, puede convertirse en exitosa vendiendo propiedades? ¿Qué habilidades estamos buscando? Hay un video en YouTube, Sativa Manin, donde hablamos de esas habilidades, como las evaluamos nosotros hoy, que es lo que estamos replanteando con la consultoría. Y, por ejemplo, otro. ¿Vendía fuegos artificiales? De vuelta, vendía de verdad. Algunos meses vendía guita grosa de fuegos artificiales. Pero esta persona se puede convertir, a pesar de que hizo la carrera, ¿se puede convertir en un correo inmobiliario que venda? Porque, de vuelta, el estándar del mercado en Buenos Aires es que se vende una propiedad por mes entre 20 personas que se dedican a esto. Y lo que es lo mismo, cada inmobiliario, en promedio, vende una propiedad cada 20 meses. Una propiedad cada 20 meses. Ese es el promedio del mercado. Entonces, la abrumadora mayoría del mercado no vende nada nunca. Entonces, si yo sumo un correo inmobiliario que se recibió y viene vendiendo otra cosa con éxito, no sé si va a vender o no vender. Y el paso siguiente, que es lo que nosotros siempre decimos, que son cuatro etapas de crecimiento en este negocio, que son, primera, saber vender. Segunda, saber captar. Porque nosotros en The Inmobiliario tenemos en el equipo, especialmente gente joven, que sabe vender. Es decir, si nosotros le damos un producto, tipo le decimos, mirá, acá Juan quiere vender este departamento, en Talcahuano y Córdoba, vendelo. La persona lo vende. Entonces, esa es la primera etapa, saber vender. Aprender, aprenden el proceso de venta completo, de negociación y bla, bla, bla. Que este primer paso ni siquiera se puede hacer una inmobiliaria tradicional, porque en general, el mostrador de la propiedad después no negocia. Entonces, ni siquiera sabe lo que es vender una propiedad. Vender la propiedad es completo el proceso de venta. Segundo, aprendizaje es saber captar. Tener tu propio negocio. Que yo a veces lo digo como exageración, pero es verdad. Si yo mañana, dos ejemplos. Si yo mañana me voy a boludear al Caribe un año, voy a seguir facturando todos los meses, porque me llegan negocios de referidos, y lo único que tengo que hacer es responder un WhatsApp desde el Caribe, se lo forwardeo a uno de los vendedores que está acá en de inmobiliarios, y listo, va a cerrar el negocio. Yo obviamente me quedo un porcentaje más chico, porque una parte de la torta se lo lleva a él, pero el negocio se hace, y yo estoy ahí sin hacer nada. Ni hablar, si esta parte dos, yo me pongo por ejemplo ahora, desde junio hasta septiembre, tres meses, sin parar a grabar videos, y nada más. No hago nada, no le doy una reunión a nadie. Cuando me piden un a uno a uno, rechazo todo. Me piden una reunión para darme un edificio en blog, lo rechazo, 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 rechazo todo. Después de eso, agarro toda esa producción, y la distribuyo en un año entero, me van a llegar aún más negocios, porque la gente va a pensar que estoy activo, porque me la paso subiendo videos a YouTube. Esos negocios, yo lo único que hago es referírselos al equipo, y seguiría facturando. Entonces, el negocio inmobiliario es recontra generoso, si vos lográs solamente hacer funcionar estas dos. El ejemplo este que dije del Caribe, no necesito ni siquiera saber liderar personas. Lo único que necesito es saber a quién referirle los negocios. Lo que sí necesito es saber vender y saber captar propiedades. Y la forma de captar propiedades son casi infinitas, lo decimos siempre. Si sos arquitecto, podés hacer estudios de pre-factibilidad gratis, o análisis de mercados desde el área de arquitectura, para agregar valor, y ese valor agregado te va a volver en negocios. Si sos economista, podés hacer informes coyunturales del Real Estate en Buenos Aires, esos informes los regalás, haces conferencias hablando de esos informes, haces libros hablando de los informes, y con todo ese valor agregado gratis que le regalás a la sociedad, la sociedad te va a volver con negocios. O sea, y así como cualquier cosa, porque el Real Estate es muy generoso, en otros negocios te cagarías de hambre haciendo esto. Estas dos cosas son las primeras. Tercer punto, y acá viene la pregunta de Tiago, es saber liderar. Y cuarto punto, saber emprender. Y acá, de estos cuatro, yo creo que sé emprender, si querés, más que lo que sé vender, que lo que sé captar y lo que sé liderar. O sea, captar ya lo hago bien, porque básicamente se parece mucho a emprender. Pero digo, yo tengo más habilidades de estas que de las otras tres. Entonces, me siento más cómodo en este rol, pero para llegar a este rol tuve que pasar por los otros tres roles, aprendiéndolos en el camino, ¿no? ¿Está bien? Entonces, estos cuatro son los pasos de crecimiento que creo que un inmobiliario tiene que tener, si quieres ser groso posta. O sea, crecer de verdad. Y crecer de verdad involucra también un montón de costos en el medio, de que un montón de gente te va a tirar mierda, te va a ir en contra, o sea, te van a ir a la yugular, porque estás desafiando un montón de cosas que son el status quo del mercado. ¿Está bien? Dicho eso, no sabemos, o sea, traté de agregarte valor con otro tema, porque no sabemos qué habilidades necesita tener alguien para ser un buen líder en el rubro de real estate. Lo que sí vimos, es que dentro de inmobiliarios tenés líderes absolutamente diferentes, cada uno con el otro, y que son valorados por liderados diferentes. ¿Está bien? Bien, quizás un perfil muy técnico, que sabe mucho del rubro inmobiliario, y agrega valor desde el conocimiento, y desde estar presente quizás, ese rol va mal con alguien muy, 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 muy proactivo, que va para adelante, va para adelante, y no necesita ayuda de nadie, quiere trabajar solo, y es medio solitario, bla, 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 porque este acompaña y agrega valor de lo técnico. Entonces, este ni siquiera quiere eso, entonces no hay un match de personalidad. Por eso nosotros, dado lo poco que sabemos hasta el momento sobre cómo armar equipos, estamos armando lo que llamamos el Tinder inmobiliario, que es cuando viene una persona a ser liderada, y tenemos otra persona que es un líder, o tenemos muchos liderados y muchos líderes, tratamos de unirlos en base a lo que creemos que va a ser un buen match. Y la decisión final la tiene el líder y el liderado, que se eligen mutuamente en una cita, si querés, que es una entrevista, y el liderado, por ejemplo, uno de los que entró hace poco, tuvo tres, no sé si cuatro, porque quiso tener cuatro, no, tres, tres entrevistas con tres líderes, para después el liderado elegir a uno de esos tres, porque todos los líderes habían visto el perfil de este liderado, y solamente tres lo habían elegido. ¿Está bien? Solamente o muchos son tres ya. Entonces, estos tres dijeron, esta persona hace match con mi personalidad, quiero tener una cita o entrevistarlo. Y después, esta persona, el liderado, tiene la cita con los tres, y elige con quién hacer equipo. Después de eso, puede cambiar de equipo una sola vez, y si quiere cambiar dos veces, se tiene que ir de inmobiliarios. ¿Está bien? Pero el objetivo, como hay un plan de crecimiento de inmobiliarios, es que después de estar en un equipo, se pasa a otro equipo, quizá aprende otro estilo de liderazgo, después se tiene que pasar solamente, hacer su propia inmobiliaria, hacer su propio equipo. Si quiere pasar a otro equipo, no, no se puede. Solamente se puede cambiar una vez, porque si no, es un descontrol.